Este es en la provincia semi-autónoma de Nunavut, en Canadá, donde los Inuites viven. Estas son algunas de las actividades que ellos hacen. Cada programa es diferente dependiendo de las actividades que a ellos les gusta hacer. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda vemos que el aprendiz está aprendiendo diferentes maneras de preparar carne. Así que en esa actividad todos los equipos estaban preparando cena que después se compartieron en grupo. Arriba a la derecha. Están haciendo una danza coreografiada, que es como en un cuadro. Que tiene a una persona que tiene que llamar y que da órdenes para saber cuál es el paso que sigue. Habían estado haciendo esto en inglés desde hace mucho tiempo. Pero los ancianos dicen que recuerdan que antes se hacían en su lengua. Así que después de este taller pusieron el acuerdo que iban a hacerlo en la lengua. Y abajo a la derecha, están haciendo figuras con cuervas. Una forma muy común de entretenimiento para los Inuites. Especialmente en el invierno cuando no hay mucho que hacer. También hemos ido a hacer talleres en Australia. Incluso trabajamos con lenguas en peligro, lenguas europeas. Como el gaélico escocés. Está en peligro tanto en Escocia en Europa como en Nueva Escocia en Canadá. Estas imágenes son de Nueva Escocia en Canadá. Y la actividad que están haciendo. Están preparando una gran tela que ha sido tejida. Que tiene que ser golpeada y azotada para hacerla más suave. Y mientras lo hacen, cantan canciones. Así que los aprendices están aprendiendo las canciones. Así que ahora es más de 20 años después. ¿Y qué son algunos de esos aprendices que trabajaron con nosotros antes? Y vamos a ver qué están haciendo algunos de esos aprendices que siguen trabajando con nosotros. Esta es una clase de lengua UROC en California. Todos estos ejemplos van a ser de California. La mujer al centro fue una de las primeras aprendices. Ella siempre estuvo buscando que allá en su misma comunidad se implementara el programa Experto Aprendiz. Y entrenó al menos a otros cinco aprendices. Todos ellos están enseñando en la escuela. Y también tienen un campamento de verano que es de inmersión en la lengua. Y los aprendices que están en intermedio y en avanzado. Normalmente se juntan para hablar UROC. Todos los ancianos ya han muerto. Así que los que quedan son los que tienen el deber de mantener la lengua. Este es Danny Ammon. Que habla Hupa. Que habla Hupa. Y ahora dirige el programa de lengua en la escuela de lengua. Y ahora dirige la clase de lengua Hupa en esta escuela. En esta foto le está enseñando a otros maestros cómo enseñar la lengua en esta foto. En esta foto le está enseñando a otros maestros cómo enseñar Hupa. Y este año fue electo el maestro del año. Es una escuela que enseña todo tipo de asignaturas. Pero él, el maestro de lengua, fue electo el mejor. Danny, igual que otros aprendices, Toma parte en la ceremonia, la danza de las flores. Que se recuperó y se revitalizó al mismo tiempo que la lengua. Sus dos hijas, que vemos en la imagen, Acaban de ir a la danza de las flores. Que es la ceremonia de paso para convertirse en adulto. Este es Stan Rodriguez. Que algunos del Inali conocen. Ahora está en Australia. En esta imagen, quiero decir. Y está a punto de empezar una lección con nuevas palabras. La mayoría de las personas de Australia en esta reunión. La mayoría de las personas de Australia en este taller. Estaban un poco como... Como que no querían aprender nuevas palabras. Y le dijeron, bueno, no digan nuevas palabras. Simplemente describan los objetos. Y normalmente se convierten en las nuevas palabras. La persona arriba a la izquierda. Es Nancy Steele. Es Nancy Steele. Es Nancy Steele. La derecha de la izquierda. Es también Julian Lang. Es también un miembro de la board. Abajo a la derecha. Es el nombre que también es miembro del equipo. Julian fue otra de nuestras inspiraciones. Y una de las cosas que él dijo. Nosotros consideramos nuestra lengua si cada persona que sabe la lengua se la enseñara a uno que no sabe. Así que Nancy, que fue una aprendiz, aprendió la lengua. Y la persona a un lado de ella es su sobrina. Nancy se aseguró de que su sobrina aprendiera la lengua. Y ella le enseñó algo. Y también se aseguró de que trabajara con otros ancianos también. Así que... Cristal. La sobrina de Cristal es ahora esta pequeñita. Y esta pequeñita ama su lengua. Y se le está enseñando a su hermanito. Aquí está Payowa. El hijo de Lauren. Y está usando la lengua con sus hijos. Su esposa fue su aprendiz. Y ahora está aprendiendo con Lauren. El papá de Payowa. Y están tratando de usar la lengua el mayor tiempo posible en casa. La meta es que sus hijos sean bilingües. Pero en Estados Unidos no te tienes que preocupar de que tus hijos aprendan inglés. Desde el principio tienes que enseñarle en la lengua meta. Porque el inglés va a estar ahí a través de la tele, de los amigos. De eso no hay que preocuparse. Sin embargo, normalmente las escuelas tienden a matar la lengua. Y por qué hacen que los niños no tengan el deseo de usarla. Y por eso, ellos decidieron homeschoolar a sus hijos. Así que por eso, Payowa y su esposa decidieron educar a sus hijos en casa. Así que los asuntos académicos se los van a enseñar en la lengua. Aquí está Kayla Carpenter. Cuando su mamá era una aprendiz. Era una niñita andando ahí por todos lados. Así que aprendió mucho de la lengua por su mamá. Y ahora sigue aprendiendo la lengua de otros ancianos. Y acaba de terminar su doctorado en lingüística. Y va ahora a enseñar la lengua en una universidad de donde ella es. Así que regresamos a las dos estrategias que les enseñé al principio para aprender un idioma. Estas dos, junto con las diez reglas que ya vimos. Ayudan a implementar estas dos estrategias. Ayudan a que un adulto pueda convertirse en un hablante eficiente de la lengua. No es fácil. Es simple, pero no es fácil. Y se lleva mucho tiempo. Tiene que ser la prioridad del aprendiz. Tiene que tener la voluntad de usar la lengua y trabajar con el experto todos los días. Si no está con los expertos, tiene que seguir usando la lengua por sí mismo. Y así que este método se ha convertido en una manera de traer nuevas generaciones. Nuevamente, esa generación ausente al corazón de la lengua. En la escuela. La comunidad. En la casa. Gracias. 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 Gracias.